Un programa de música, ¿eh? De música. Sin muchas pretensiones, pero de música. Son canciones que no están hechas pensando en patín, pero que son perfectas para escuchar las patines. Algunas van a sonar, otras no. No se me olvida nunca, tío, un temazo de los off-spring. Uno que salía en un... en un vídeo de plan B. Del otro plan B, no de este plan B, del otro plan B. Salía con los talegos. ¡Pero qué bajón de vida! Se llamaba Sesio y decía... ¡Pack! 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 Don't know what got this way Don't know how much is gonna save Every week is the same In the room, that's why I came I'll be my goal And go again ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 P.J. una P.J. soltando todos los trucos que sabía hacer en el 99 de una eso sí con la música planchó Todos los trucos de golpe, pero con el like a friend de pulpo. Con este igual cierro, ¿no? Hasta otra, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!